Este piloto que levanta Rigoni contra dos, Torren que no puede, ganó Rigoni, centro Pereira y se le escapa la pelota al picante, dentro Manten zurda, le pifió a la pelota el picante Pereira, lo tuvo Belgrano, si, no tenga duda. Y aquí se sumaron dos acciones, primero lo bien que va Rigoni a esa pelota, después lo flojo que va Torren y finalmente la falta de certeza para definir, de contundencia, de quien es el goleador de Belgrano. Y entonces se queda ahí, maldiciendo su suerte, César Pereira, la pelota le picó mal, le hizo zapito, entonces no le dio de lleno, se perdió un gol increíble el goleador y el partido sigue cero a cero, pero un error infantil de Torren. Daniel Pepe toca para Ramírez, aquí se viene Ramírez con ganas, Ramírez penal, 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 no hay duda, penal la Franchino contra Ramírez, la chance para Argentino de ponerse arriba en el marcador, penal, y a Franchino contra Juan Ramírez. Amonestado a Franchino. Alertábamos de este problema, insoluble hasta el momento para el conjunto de Belgrano. La espalda de Franchino y la posición de Juan Ramírez, ahí lo ubicó Borgui, y ahí está encontrando réditos, porque no lo sigue a Franchino, porque lo enfrenta directamente o a Barrios. Aquí vuelve a Franchino, sí, comete infracción, lo cruza, le faltó pericia para marcar. Jabari no se había quedado en el camino, lo toca el ex mediocampista de River Plate, San Martín de San Juan, y le comete infracción. Esta será la imagen clara, cruza, para cometer falta, no hay ninguna duda, hay penal para Argentino. Primer penal que tiene Argentinos a favor en el torneo. Esperando el pitazo de Ceballos, Barzola por el tramo de Barzola. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se adelantaron? De nuevo. ¿Adelantaron los jugadores argentinos? ¡Ay! ¡Qué tontería, mucha! ¡Mucha! A ver, aquí la invasión argentinos y Belgrano en este caso. Al entrar el jugador de Argentinos, lógicamente, cobra Ceballos, debe ejecutarse nuevamente. Demasiada ansiedad. A ver, otra vez la chance y ahora... Otra vez a tu derecha o a la izquierda. ¿La cambiás o no, Pablo? ¿La cambiás? A ver, Barzola para entrarle. El pitazo de Ceballos. Barzola, Barzola, Barzola en ningún lugar y atajó, atajó el Artero. Atajó el Artero, se quedó en la misma Barzola, atajó el AVE y todo el estadio, un aplaude. Por ahora sí, por ahora sigue el partido 0-0. ¿Qué tiene tanto que ver aquí? Ninguno se adelantó. Ni de Belgrano ni de argentinos, terminó tapando Juan Carlos Solave. Da un paso adelante el arquero de Belgrano, termina deteniendo. Siempre es una carga emocional volver a patear el penal. Hay que saber llevarla, ¿no? Porque el arquero tiene otra oportunidad, porque ya tiene la primera lectura de tus movimientos. A buscar la jam que gana, a este Serrano, que le va a pegar Serrano. El desvío, el paro travesaño. Y se lo pierde el Pepe. Lo tuvo San en el rebote. Buen disparo de Serrano que pega en el travesaño. Era Barzola el que le pegaba. El pensor sobre un delantero. Pero vamos a esto. Soberbio derechazo de Barzola. Barzola, espectacular atajada Juan Carlos Solave. Brillante el arquero, se clavaba en el ángulo. Una atajada tan decisiva como el penal. Ha sido tan gravitante, Olave, para que este partido continúe 0 a 0. Sus dos intervenciones fueron decisivas. Va a sacar Quiroga. Pereira, el Picante, tocando para Teté. Rigoni con el centro para el Picante. La pierde el Picante, otra vez pide en penal. Otra vez pide en penal, pero no se lo dan esta vez. Si es para el Picante, se va. Se va, está amonestado el Picante. Está amonestando el Picante. Sí. Se va por simular. Segunda amarilla para él. Se queda con 10, Belgrano expulsado el Picante Pereira. Eso no lo fue. Y aquí lo que pide es este segundo. No, no pasó nada, absolutamente nada. Y se deja caer ahí. Intencionalidad de Pereira para tratar de engañar al árbitro. Por lo tanto, la segunda amonestación está bien cobrada. Está bien sancionada. Y se va Picante Pereira y pierde un jugador fundamental, clave del Grano en inferioridad numérica de aquí al final. Facundo Coria. El único hombre de Argentina que consiguió el título. Otro que se va para afuera, ¿eh? ¿Quién? Rodríguez. Segunda amarilla. Segunda amarilla para Rodríguez. Expulsado entonces. Rodríguez siempre estuvo al límite desde que empezó el partido. Cometió innumerable cantidad de infracciones. La mayoría con violencia. Bueno, finalmente todo termina así cuando se va con esa vehemencia cada una de las pelotas y se llega tarde casi siempre. Con 9 se queda Belgrano. Aquí pierde ante Campi. Esta es la primera, la que recordamos, la que decíamos. Sí. Que lo maltrató a Campi. Y aquí la segunda, sale lejos también. Engancha abajo, no con tanta violencia, pero sí se comete infracción a Cana. Se la rayan para pegarle. Solamente dos para cabecear contra cinco de Argentinos. Ahora se va Lenis. Le dice, tomate la de acá si somos superiores acá en número. ¿Para qué queremos uno más? Si lo tenemos que ganar. A ver. Se la rayan, se la rayan, que le pega el arco. Saque para el bicho, señores. Lo tuvo Belgrano. Sí que lo tuvo. Se animó, se la rayan. Y entre todas esas piernas pasó esa pelota. Nereo Fernández no atinó ni siquiera a moverse. Solamente a rezar. No. Gracias.